el primer ajuste que vamos a hacer va a ser en la propia placa de arduino en el código que le hemos mandado antes vamos a añadir en el bucle principal un delay un retardo para que los valores no vayan tan sumamente rápido en nuestra función loop añadimos una línea ponemos delay y entre paréntesis ponemos en milisegundos el tiempo que queremos esperar el tiempo que queremos detener el código yo voy a poner 100 que sería 0,1 segundos cuanto más delay pongáis más lento se enviarán los datos cerramos con un punto y coma y le doy a subir envío el programa a mi placa subido muy bien y cierro arduino para que el puerto serie se libere ya tenemos houdini de vuelta ya se ha restablecido desde el agobio de la lectura infinita del sensor volvemos a nuestra herramienta y ahora vamos a hacer algunos ajustes para que el bucle este se rompa cuando pasen x segundos para controlar el tiempo importamos el módulo time que ya viene incorporado en python este no hay que instalarlo import time lo que vamos a hacer con el time este es registrar la hora actual este momento y lo haremos vamos a crear una variable que sea start time igual llamamos al módulo time que acabamos de importar y usamos el método time también con un paréntesis vacío cuando nosotros ejecutemos nuestra herramienta no sólo abriremos este puerto serie sino que también almacenaremos en la variable start time la hora actual ese momento en que yo he ejecutado la herramienta y ese dato ese start time nos servirá como referencia para calcular el time out el tiempo máximo de ejecución de nuestro bucle ahora en nuestro bucle while añadimos aquí abajo una condición y la hora actual time punto time paréntesis esto lo mismo que hemos hecho arriba si la hora en este momento en el momento en que estoy aquí dentro del bucle es mayor que la hora en la que he arrancado la herramienta el start time más y aquí los segundos que queramos ponerle vamos a decir 33 segundos esto es algo denso pero tiene todo el sentido del mundo nosotros tenemos aquí la hora a la que empezamos la herramienta la hora en la que hacemos el primer clic el start time y de ese start time a tres segundos después es decir tres segundos después de haberle dado yo a la herramienta ese será mi límite de tiempo entonces lo que hago es comparar si la hora actual es mayor que la hora límite que yo he puesto me tienes que romper el bucle dos puntos en la condición intentamos ponemos un mensaje un print que sea connection closed y aquí lo importante ponemos break break esta palabra romperá el bucle cuando se cumpla esa condición cuando la hora sea mayor que el tiempo máximo que yo le he establecido con esto rompemos el bucle y ahora fuera del bucle fijaos que ya estoy al mismo nivel que el while porque esto ya es otra línea diferente que quiero hacer cuando termine el bucle pues cerrar el puerto serie para que no se quede abierto y eso lo hacemos llamando al puerto serie serial port esta variable de aquí punto y el método close cerrar ahora sí aplicamos los cambios ejecutamos nuestra herramienta y cuando pasen tres segundos desde que yo la he ejecutado me saldrá aquí conexión closed y se cortará se cerrará ese puerto serie volvemos a repetir le damos la herramienta arranca empieza a leer pan se corta